¿Cómo estás Luis? Muy buenas tardes, encantada de saludarte y por supuesto a ustedes que nos están viendo a esta hora muy puntuales, siendo ya las 12 con 30 minutos, excelentes condiciones para el día de hoy, ¿sabe por qué? Porque es viernes, el cuerpo lo sabe y hay que ponerle toda la actitud. Tenemos 26 grados a esta hora, un cielo que se mantiene completamente libre de nubes, presión atmosférica en 1.000, 12 milibares y una humedad relativa del 60%. Ahora bien, ¿cómo van a estar durante esta jornada nuestras temperaturas? Pues va a seguir aumentando hacia los 30 grados Celsius para arrancar con todo este fin de semana, valores muy cálidos pero muy agradables y disfrutables y en la noche desciende tan solo 3 graditos más hacia los 27 o 28 grados Celsius. Próximos días hay incremento de nubes, eso sí, sobre todo para el fin de semana, pero los valores continúan en aumento, la mínima en los 12 para el sábado, es decir, amanece fresco y la máxima llegaría a los 31 grados Celsius. El domingo cerrando la semana de los 19 a los 28, lunes. Ahora sí, arrancamos la próxima semana con un cielo completamente despejado, muy buenas condiciones, hay 0% de probabilidad de lluvia, valor mínimo de 19 y máxima de 32, pero para el martes ya vienen cambios importantes. Esperamos precipitación con un cielo completamente nublado y bajan las temperaturas, se mantiene fresco de los 16 a los 21 y empieza a reponerse un poco para el día miércoles, mitad de semana, un 20% de probabilidad de lluvia, pero valores que van de los 17 a los 25 grados. Para esta jornada de viernes en el estado de Nuevo León, predominando cielos completamente despejados en lampazos con máximas de 36, algo cálido, China 34, igual para Linares y Doctor Arroyo podría esperar una máxima de 31 grados Celsius. Viajamos rápidamente hasta Coahuila, piedras negras manejando valores también altos de 35 como máxima, Monclova 37, Saltillo en los 30 y Torreón entre 34 y 33 grados Celsius, también con un cielo despejado. En Tamaulipas, Nuevo Laredo 36 grados, Miguel Alemán 37, caluroso, cielo libre de nubes, Reynosa y Matamoros con nubosidad durante este día, 34 y 31 las máximas, Ciudad Victoria llegaría a los 36 y por último Tampico de 22 a 28 grados Celsius. En Texas, Dallas manejando valores máximos de 29 grados, Austin con 31, cielo completamente cerrado, San Antonio 31 grados también con incremento de nubes, Houston 27, Laredo 36, igual para Roma con cielo parcialmente soleado en este viernes, McAllen 34 con incremento de nubes y de igual manera para Brownsville pero alcanzando ya máximas de 31 grados Celsius. En nuestra imagen satelital le puedo comentar que hay, digamos, un ambiente bastante inestable para la jornada de hoy, se podrían presentar precipitaciones de manera muy aislada hacia norte y noreste del territorio, ya esperamos el acercamiento de un nuevo sistema frontal y esto entraría a cambiar un poco más las condiciones, pero sobre todo para la próxima semana como ya se lo adelantábamos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, es un placer acompañarlo, le dejo mi cuenta de Twitter, arroba daniyombajiposiete y en Instagram, arroba danymartinuno, en un ratico lo veo con más detalles. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Arroba daniyombajiposiete y en Instagram!